Capítulo 13 del juicio final Muy bienvenidos, esta vez vamos a tener un capítulo marcado por la historia Porque con Marce vamos a hacer un ping pong Vamos a hablar de tres hechos históricos relacionados con el vino Y tres hechos históricos relacionados con la cerveza Para ver como estas dos bebidas se han metido pero de lleno En cuestiones que hoy por hoy nosotros vemos cotidianamente Obviamente el primero, el que va a tener que lanzar la primera piedra voy a ser yo Así que voy a hablar de los vinos Y voy a hablar de esta cuestión social De cómo el vino ha acompañado montones de sociedades Podemos arrancar desde los egipcios, luego los griegos, después los romanos y demás Pero me quiero quedar con un hecho histórico bastante relacionado con la religión Y sobre todo con todo lo que ha tenido que ver con la conquista de nuevos lugares y demás Pero me quiero quedar con este hecho bastante puntual que se puede leer en la Biblia Que es el tema de la sangre de Cristo De cómo el vino ha tomado una importancia tan fundamental en la religión En una de las religiones más difundidas del mundo como es el cristianismo o el catolicismo Y también cómo el vino, más allá de esa cuestión puntual ahí en la última cena Cuando el vino se propone como la sangre de Cristo y demás También en la Biblia se hacen muchas referencias al vino Se habla también, por ejemplo, de este milagro en las bodas de Caná Cuando se había terminado el agua y se lo convierte en vino y demás Después una anécdota, un pasaje bastante importante de la Biblia también Donde Noé relata cómo se plantan viniedos y demás Pero fundamentalmente esto de la última cena me parece que es una cuestión muy icónica de la Biblia Y que también relaciona directamente con el vino El agua que tenemos acá atrás es el elemento más importante en la vida del hombre Pero en la Europa de los años 1500, 1400 La gente literalmente se moría, se enfermaba por tomar las aguas contaminadas La solución era beber cerveza La cerveza, por el proceso de hervor previo Mataba cualquier microorganismo que había presente en el agua Y la gente se daba cuenta que en cambio de tomar agua bebiendo cerveza No enfermaba y no moría Alrededor del año 1840 El científico Luis Pasteur Descubre que en la cerveza contaminada En la cerveza que se ponía agria Era por causa de unos bichitos nuevos que no habían aparecido hasta ese momento Esos bichitos eran las bacterias Y de ahí nace el proceso de pasteurización No fue para la leche sino para la cerveza De ahí en más la medicina moderna cambió para siempre Dando lugar a antibióticos y dando lugar a toda una nueva serie de medicamentos Que hizo que la vida del hombre sea mucho mejor Todo gracias a la cerveza Para el hecho número 2 No nos vamos a alejar mucho de lo que contaba Marce recién 1863 Háganse la idea En Francia había un problema muy grande Que era que se perdía mucho dinero Por los vinos que se echaban a perder Napoleón Bonaparte lo contrata a Luis Pasteur Precisamente para ver cuál era el problema Cuál era el motivo por el cual Esos vinos se estaban echando a perder Y por lo tanto generaban tantas pérdidas En aquel momento en la economía francesa Ahí Pasteur empieza a investigar un poco todo esto Tres años más tarde arma un tratado Arma un libro en el cual demuestra La intervención de las levaduras Y cómo estas levaduras y las bacterias También actúan dentro de los procesos de fermentación Y también descubre un poco Todas estas cuestiones de oxidación Así fue como Pasteur también se considera hoy por hoy El principal o el primer enólogo en la historia de la humanidad En un lugar muy parecido a este En una pradera Hace alrededor de 7000 años La humanidad cambió para siempre Los pueblos hasta ese momento eran pueblos nómades Se distribuían de acá para allá En busca de alimentos En busca de algo para subsistir Y fue gracias a la cerveza Que eso cambió para siempre Campos con cebada, con trigo, con diferentes granos Que la gente recolectaba Se dieron cuenta que después de unos días de lluvia Generalmente Ese grano se transformaba en algo diferente En algo que era no solo un alimento Sino que además que cuando comían o bebían cierta cantidad Se ponían muy contentos De ahí en más Toda la civilización cambió Se establecieron en lugares fijos Y nacieron las primeras civilizaciones Desde hace Desde el año 5000 a.C. aproximadamente En la Mesopotamia En la zona de Asia El mundo fue totalmente diferente Y gracias a la cerveza Y el último punto que quiero hablarles Antes de que más se haga el cierre final Es el tema de Cómo el vino a lo largo de los años Y a lo largo de tanta historia Ha acompañado a las sociedades El vino ha sido un motor Por ejemplo Para la reactivación Después de cómo se habían devastado Los territorios Después de la segunda guerra mundial Ha sido también Uno de los motores fundamentales En lo que tiene que ver Con el comercio Y antes de las guerras mundiales En lo que era el comercio Entre Europa Y los nuevos países de África Y los nuevos países también Descubiertos en Asia y demás El vino desde siempre Ha acompañado a las sociedades Es muy difícil En este capítulo tan cortito Poder sintetizarles a ustedes La influencia que ha tenido el vino Pero si hay algo que les puedo decir Es que el vino desde siempre Nos ha llenado de excusas para brindar Y esas excusas que nos han llenado Para brindar Lamento decirte querido hermano Que lo ha hecho mucho más que la cerveza Pocas cosas tan ricas Como una cerveza bien fría Se imaginan que sería En nuestro mundo Sin el frío No habría ni heladeras Por lo tanto Los alimentos se echarían a perder Muy rápido No podríamos mantener medicamentos El aire acondicionado Que nos satisface tanto en verano No existiría Así era el mundo hasta hace poco Un poco más de 100 años Hasta que gracias a la industria De la cerveza Puso en funcionamiento La máquina del frío La cerveza Lager Esa cerveza cristalina Brillante De color rubio en general Era necesario Para crear ese tipo de cerveza Que esas cervezas Se mantuviesen frío Durante mucho tiempo La industria cervecera Fue la primera industria Que incorporó A la máquina del frío A partir de ahí Heladeras Aires Como veníamos diciendo recién Y no paró Hasta ser hoy Un elemento fundamental En nuestras vidas La cerveza Fue uno de los grandes motores Del desarrollo industrial Si hablamos de potencias Industriales Estados Unidos Se nos viene a la cabeza Como una de las pioneras Una de las más importantes Diez años antes Que Henry Ford La industria del vidrio Empezó a dar mucho trabajo Y empezó sobre todo A eliminar Trabajo de esclavo Y trabajo de niños Y fue la industria del vidrio Gracias a las pequeñas botellas De cerveza Para poder abastecer Un mercado cada vez más creciente Vimos que la cerveza Influyó Directamente En las primeras civilizaciones humanas Fue la pionera Y el paso más importante Para la medicina moderna Y también vemos Que jugó un papel fundamental En lo que es El desarrollo industrial De la humanidad Por eso para mí La cerveza Sin duda En este capítulo Es la más importante Desde el punto de vista El desarrollo industrial 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 El desarrollo industrial